Buenas tardes, padres de familia y queridos niños míos. En esta vez estoy en mi casa, como podrán ver, de acuerdo a las indicaciones que ha dado las instancias de la educación. Entonces, desde aquí les voy a mandar, les mando este video para que ustedes vean cómo deben realizar las tareas, en las que quizás pueden tener un poco de complicación, pero para que esté mejor entendido de esta manera, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto. Antes de empezar, les voy a recordar que las hojas que yo les envío por la plataforma no deben necesariamente imprimirlas. Si pueden hacerlo en su hogar, ¿qué mejor? Pero si no, en todo caso pueden reproducir las mismas hojas directamente en los cuadernos, o hacerla en una hojita de papel gón y pegarla en el cuaderno. No es necesario que la imprima, por eso les estoy aclarando esto para que no haya ningún tipo de duda. Por ejemplo, tenemos este primer ejercicio, que es poner en las caritas la emoción que yo elija. En este caso, que los niños elijan una emoción y completen las caritas, que no tienen, como ustedes pueden ver, no tienen ojitos, no tienen ninguna emoción, solo son el perfil del rostro. Por ejemplo, yo he dibujado aquí en este cuaderno una de las caritas. ¿Y cómo lo voy a completar yo? Yo voy a elegir la emoción de la felicidad. Entonces, simplemente dibujo. La felicidad en el rostro. Y luego le pinto. En este caso, por premuro del tiempo, no lo he pintado. Pero ahí pueden ustedes ver claramente que yo le he dibujado la emoción, que para mí en este caso es la felicidad. Eso deben hacer con todas las caritas que aparecen aquí en la hoja que yo les envío por la plataforma. Vamos a ver la siguiente hoja. Este es el anexo número uno del ejercicio que ustedes pueden ver en la plataforma y en la hoja de actividades. En este caso, vamos a ver matemáticas. Les he mandado a los niños restas. Restas sencillas de una sola cita. Por ejemplo, tenemos la primera resta 6 menos 4. Puedo hacer, en este caso, con canil. Tengo en este platito canil. Entonces, pongo canil. Pongo los seis caniles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis caniles. Como pueden ver, son seis caniles. Si a estos seis caniles que tengo aquí les voy a quitar cuatro. Cojo y quito. Uno, dos, tres, cuatro caniles. El resultado son... Uno y dos. Y anoto la respuesta. Les hago con material concreto para que los niños sepan cómo hacerlo y no se confundan. Ellos saben que primero deben hacer, deben entender y luego poner la respuesta. Entonces, en caso de que no esté bien entendido, ayuden a repetir algunas veces con material concreto. En este caso, como es canil. Pueden hacerlo en sus casas con pinturas, borradores, muñecos. Con lo que para ellos sea más fácil. Por ejemplo, tenemos otra resta. Que dice 4 menos 2. Tengo yo cuatro pelotas. Claramente. Una, dos, tres, cuatro pelotas. Y a estas cuatro pelotas, yo le voy a quitar dos pelotas. Quito una. Quito dos. ¿Cuántas me quedan? Una, dos. Es el material concreto para que ellos no se olviden y sea más fácil. Después de que entendí, pongo el resultado y así en las siguientes sumas. Siempre intenten ocupar material concreto para que ellos puedan entenderlo mejor. Ese es en el caso de las sumas. Vamos ahora a las siguientes hojas. Este es del anexo 3. Este igual ustedes lo pueden hacer antes. Yo no puedo llegar al 5 sin pasar por un número antes. Entonces vamos contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y después del 5 viene el 6. Entonces hay que pasar por un número anterior para llegar al 5. Y para pasar del 5, tengo que contar el número siguiente del 5. Lo mismo lo pueden hacer con material concreto. O con fichitas de los números. Entonces volvemos a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el espacio y el 2. Para llegar al 2, ¿qué número es antes? Entonces vamos. Uno, dos. ¿Qué número es antes? El uno. Uno, dos. Y después del 2. Y después del 2, ¿cuál viene? Uno, dos, tres. Entonces hay que hacerles ver que para llegar a un número, siempre hay un número antes y un número después. Y completamos la serie que están ahí en los casilleros vacíos. Este es el anexo. Esos son los de anexo, solo las hojas de anexo. En este anexo de aquí tenemos un poema que yo quisiera que los niños se aprendan. No es necesario que se aprendan en este instante. Ustedes pueden ponerle todos los días, hacerle repasar y leyéndole a ustedes para que ellos no memoricen. Esto va a ayudar mucho para justamente reforzar la memoria y reforzar la concentración. Entonces cuando ustedes lo repiten, que ellos lo repiten después de ustedes, van a aprender. El poema dice así. El barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y sopra sobre él. Buen viaje, buen viaje, mi barquichuelo de papel. Es fácil, relativamente las palabras no son difíciles, pero les va a ayudar a ellos inclusive a soltar un poquito la lengua para que puedan con el tiempo poder tener un mejor vocabulario. Entonces aquí están los anexos de todas las actividades. Yo no creo que va a ser nada complicado realmente. El resto de actividades se detallan en la hoja de actividades en la que se indican los anexos. Esta vez no mandé tantos anexos como la vez pasada quizás, sino que los trabajos van a ir directamente en el cuaderno. Por ejemplo, dictar oraciones. La vez pasada fueron dictar fonemas, esta vez son solo oraciones. Entonces esos son los deberes de esta vez. Por favor, les pido revisar muy bien las actividades. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en mandarme un WhatsApp, en llamarme por teléfono o celular, en responderme vía correo electrónico y yo estaré gustosa de atenderles. Les mando muchos abrazos a todos. No olviden quedarse en casa hasta que esto pase. Y saludos a todos. Chau, chau.